La endocitosis es un mecanismo de transporte activo por medio del cual las células ingieren diferentes clases de moléculas. Los principales tipos de endocitosis son fagocitosis, endocitosis mediada por receptores y pinocitosis. La fagocitosis es la ingesta de partículas sólidas relativamente grandes, tales como microorganismos, partículas insolubles, células dañadas y restos celulares. En este proceso, la membrana plasmática emite extensiones, llamadas pseudópodos, que envuelven al material por ingerir, lo introducen y forman una vesícula llamada fagosoma, que se desprende de la membrana para incorporarse al citosol. A continuación, el fagosoma se fusiona con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan el material fagocitado. A la vesícula formada por la unión de un fagosoma y un lisosoma se le llama fagolisosoma. Los eucariontes unicelulares, como los protozoarios, se alimentan mediante fagocitosis. En la especie humana, la fagocitosis es un medio tanto de defensa contra microorganismos invasores, por ejemplo, bacterias, como de eliminación o reciclaje de restos celulares, y es realizada por células fagocíticas llamadas macrófagos y neutrófilos. En la fagocitosis, todo el material que entra a la célula termina en los lisosomas para su degradación, y los resultantes fragmentos de desecho se eliminan mediante exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un proceso selectivo en el que la célula incorpora solo macromoléculas identificadas por receptores de membrana específicos. Este mecanismo es el tipo más común de endocitosis en las células animales. El proceso mejor caracterizado de endocitosis mediada por receptores es aquel que ocurre con la formación de vesículas revestidas de una proteína llamada clatrina. En este proceso, las macromoléculas que se van a ingerir se adhieren a los receptores específicos situados en la superficie celular. Estos receptores son proteínas transmembrana que por su lado extracelular se unen a las macromoléculas ya mencionadas y por el lado citosólico se adhieren a una cubierta de clatrina. Una vez que las macromoléculas se unen a los receptores, el complejo formado por ambos componentes entra a la célula en forma de una vesícula revestida de clatrina. Cuando esta vesícula se desprende de la membrana plasmática y se libera en el espacio intracelular, se elimina la cubierta de clatrina. A continuación, la vesícula que aún transporta a los receptores y a las macromoléculas se fusiona con la membrana de un organelo llamado endosoma. Dentro del endosoma se produce la separación de las macromoléculas y los receptores. Luego, los receptores regresan a la membrana dentro de vesículas derivadas del endosoma llamadas endosomas de reciclaje. Por otro lado, el endosoma con las macromoléculas ingeridas se desplaza hasta encontrarse y fusionarse con un lisosoma, cuyas enzimas hidrolíticas degradan a las moléculas internalizadas. La pinocitosis es un proceso en el cual las células ingieren líquidos y pequeñas moléculas solubles sin hacer ningún tipo de selección. Todas las células eucarióticas ingieren continuamente líquidos y moléculas por pinocitosis. Tras captar el material del espacio extracelular, la membrana de las células se repliega y forma una vesícula con el contenido ingerido llamada vesícula pinocítica o pinosoma, la cual se fusiona a continuación con los lisosomas que degradan las partículas, cuyo contenido se puede liberar para mezclarse con el citoplasma. La exocitosis o secreción celular es el proceso por el cual las células expulsan moléculas grandes a través de vesículas que se fusionan con la membrana plasmática para ser usadas por la propia célula o por otras células en diferentes procesos biológicos. Las vesículas se producen principalmente en el aparato de Golgi, pero también pueden provenir de otros compartimentos, como los endosomas. Existen dos tipos de exocitosis, constitutiva y regulada. La exocitosis constitutiva se realiza en todas las células y sirve para la liberación de componentes de la matriz extracelular o solo para transportar proteínas de la membrana recién sintetizadas que son incorporadas a la membrana plasmática después de la fusión de la vesícula de transporte. La exocitosis regulada, a su vez, es un proceso que realizan las células especializadas en la secreción. En este caso, los productos moleculares no se quedan en la periferia de la célula, sino que se expulsan al espacio extracelular. Esto sucede, por ejemplo, en las neuronas, las células del epitelio digestivo y las células beta-pancreáticas, que secretan neurotransmisores, enzimas digestivas e insulina, respectivamente. ¡Suscríbete al canal!